Hola a todos, por fin volvimos a nuestras aventuras. Estamos en Juanchaco, cerca de Buenaventura. Después de 45 minutos en lancha. Y 13 horas en bus, 13 horas del bus desde Bogotá a Buenaventura. Supuestamente deberíamos haber llegado a las 5 de la mañana, salimos a las 7 y media de la noche el día de ayer, pero esa flota... Paraba en todas las esquinas y llegamos a las 8 y media de la mañana. Casi 9, y entrando a Buenaventura hay un montón de trancón dentro del mismo pueblo, entonces como complicado. Les vamos a dejar ahí el link, los datos de donde conseguimos este plan. ¿Fue el más económico entre todos los que seleccionamos? Sí, sí, fue uno de los, creo que es el más económico, digamos que teniendo en cuenta que ofrece comida, hospedaje, salidas, transporte, todo. Y avistamiento de ballenas y más cositas adicionales, entonces pues nos pareció como el más completo. Aunque obviamente hay que ir a la gorgona, ese es un destino que no nos podemos perder. Ese es el del próximo año. Pero entonces aquí teníamos que estar, en esta época que es septiembre, donde es más posible que se dé el avistamiento de ballenas. El periodo empieza desde junio a octubre, pero pues septiembre, no lo recomendaron. Que es como el más óptimo. Por eso, a pesar de todas las contingencias y William con su pata coja, estamos aquí. Pero bueno, no soy el único con una pata coja, porque Diana con su tendinitis de rodilla ya también casi me iguala arrastrando su pie. Sí, ya llevo dos meses con dolor de rodilla, pero bueno, no importa. Estamos aquí y así sea cojos, vamos a ver ballenas. Con toda la actitud a ver ballenas. Chao. Chao.